Bueno, ahí ya viene una loa, esperate, se fue, ah no, ahí vine, la conecto, la conecto, la conecto, está tocadísima, voy por ella, voy por ella en un toro, y con la discrimbre, viene la mano para el lobby, donde está, y anda, ahí está el bloja, esperate, me voy por ella primero, para tirarla, y se huyó esta madre, pero por lo menos le acerté, ahí está, la conecto, y le he quebrado el escudo. Y sí, Samus, por fin logramos subir a maestro, de hecho, subí hace unos días, pero bueno, estaba preparando este video, y quería que saliera muy bien, y que tuviera partidas buenas, así que espero que les guste el video, como les digo, es una recopilación de partidas muy increíbles y muy buenas, así que sin más relleno, empecemos con este video épico. Sí, es un blowhound, porque a mí me conectó con su zona, así que tengo que tener cuidado con él, o puede ser un compañero, él, ah bueno, aquí está, lo conecto, esperate, y le pegué las estrellas, así que ahí le rompimos el escudo, mucho mejor, ah bueno, aquí está, a la madre, me conecté yo mismo a mi propia electroestrella, eso sí, el tipo de seguro ni se la, ni dijo, a la madre, ¿qué sucedió acá? Ni se lo esperaba, pero bueno, yo siempre ando con una electroestrella en la mano, para tocarse, ¿qué tiene? Ah, mis compañeros tienen enemigos, pero, ah, creo que serán reales, bueno, no sé, pero voy a irme a la L-Star por si acaso, para hacer un buen combo, R-99 y L-Star, eso sí es bueno, ah bueno, ah bueno, ahí lo tienen, no, ya lo tiraron, y creo que solo falta, ah bueno, sí, ya falta el otro, a la madre, conecta a uno, ahí le tengo el buen, lo conecto, está tocadísimo, ya solo falta una bala, ahí le conecto, y para tu cabeza, entonces, dos kills, nada mal, y está comenzando, mientras no se la manden para el lobby, pues bueno, yo la voy a apoyar, pero imagínense, se vino antes que todos, así que tenemos que tener cuidado, ya tiró a uno, por lo menos, y el jump pack lo puedo tirar, ahí lo puedo tirar y puedo llevarlo por el cielo, es que tengo mucho miedo de que se me bugue a la madre, no pude llegar, pero tengo, a la madre, me está pegando, espérate, la conecto, le pego, le pego, le pego, está quebradísimo, ya casi los escudos, ahí se los quebré, está casi, y falta como a uno, y para tu cabeza eso, necesito irme de acá para curarme, pero como les digo, tengo miedo que el jump pack no me funcione, y me vaya por mi casa, voy a agarrarlo aquí, y donde, falta uno, sí, falta uno de ellos, pero a donde estará, pero como les digo, tenía ese miedo de que, a la madre, si me vuelve a suceder el bug del jump pack, o de la plataforma de salto, pues bueno, estoy fregado, creo que si me da tiempo, pero es que tenemos que tener mucho cuidado, porque ya solo quedan tres grupos, y no creo, bueno, ahí se están agarrando, no creo que ellos no se den cuenta, así que, a la madre, una nave llegó, eso sí, no pude agarrar la otra tarjeta de mi otra compañera, si agarramos esta casa bien, nos podemos posicionar bien en esta parte, a la madre, viene uno, y tenemos problemas ahora, porque él ya sabe que estoy acá, porque de seguro vi mis pasos, y mi compañera anda buscando armas, pero vamos a ver, ah bueno, por aquí va, hijo una vanga, vamos a ver si le pego con un franco ahí, espérate, que se quede quieta, ahí la conecto, ahí le pegué, y ah bueno, le quebró las escudos, a ver si le conecto ahí, nada más 11 le pegué, no importa, no importa, le pego con los pies, ahí, para tu casa, falta uno, y para eso, la voy a mandar en un solo lobby, para que me den la kill, no me voy a confiar nada de nada, y mi compañera, en vez de venir acá, agarrar los escudos, y agarrar las armas, se va y se mete allá, y es una Live line, no entiendo nada, la verdad, no, y es que ya, ya nos están tirando todos los enemigos, en vez de venir acá a ella, y no, es que ya la van a mandar a lobby a ella, pero es que, no, es que no lo creo, es que la verdad, no, vean, y está ahorita viene, a ver si lo conecto, no, 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 no pude, no pude, a ver si lo conecto ahí, le conecto ahí, le conecte un poco, no importa, no importa, no importa, vamos a ver, ah, bueno, aquí está, no, me pegó, me pegó, me pegó, me pegó, me pegó, no tiro, me tiro, no tiro, ah, no, pero quedó vivo su compañera, así que, no me van a dejar vivir, creo, creo que yo más, se revive más rápido que yo, pero es que me compañero no entendí que hizo ahí en vez de venir y apoyar bueno en vez de agarrar es que sí es que lo que siempre digo este franco no no me ayudan nada llame a la madre como con este tipo que anda una correcto y ahí le conectó una y a veces con esto es que no me gusta este franco como dispara y bueno conecta por lo menos ahí pero es que no me gusta para nada creo que es el franco que menos me gusta de todos y no es ni por la mira nada es que el franco el problema es que no puedo hacer lo que yo siempre hago con la centina que es el truco de para pegar siempre y no fallar y con este franco no se puede hacer eso porque apenas lo hago conecta la bala y no le conecta a los jugadores y además que creo que no es tan bueno pero espérate compañero ya voy a apoyarte ahí aparece que está no espero que no se lo tiren sí pero como la madre se lo tiraron lo primero que digo pero pero el correcto y no no puede y se puede portar sólo no importa tiene que venir por aquí ah bueno por aquí atrás así la conecto aquí está de sorpresa y para tu casa eso y bueno bueno mi compañero iba a curar a nuestro otro compañero pero esta tipo que tiene compañeros así que tenemos que tener cuidado no nos está reviviendo así que con facilidad la podemos mandar por el lobby pero lo que les digo el franco es el que menos me gusta este y por eso me gusta más la lsa yo creo que sigo vi pasos por acá bueno sí sí aquí anda y a la madre bueno pues bueno no 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 son bob no son bob entonces tiraba el trampolín por acá y espero que no subí esta madre es que yo digo bueno son bob porque vi como una skin de la lifeline y agua no ando skin y cuando veo que me conectan y me mandan para el lobby dije no no de aquí nos vamos rápido es que literal este tipo están pegando duro sí y bueno ah bueno ahí está y vean lo que les digo este tipo no es nada bob y ahí lo conecté espera no no ya y aquí anda un compañero él donde está bueno es un blowhound ahí lo conecto y está casi en el suelo y casi me llevo la kill creo que aquel será real bueno ya está bien bueno si es real pero creo que falta otro mí en mi casa y yo me voy a ver si lo conecto uno esto tiene que ser agua en esta dios mío es que los mirajes complican un poco la vida por eso porque uno le dispara a uno pero no es ir al clon le dispara el otro de que era el clon a la madre y esos tipos que son y me sucedió ahorita con estos dos que los dos eran miraje y los dos empezaron a tirar sus clones y yo muy bien pues ya valimos madres acá y mi otro compañero que se fue a los modos rango contra estos dos equipos que se están enfrentando y nosotros podíamos caer de sorpresa pero bueno quién sabe que está pensando mi compañero ahí ah bueno yo soy muy pro lo voy a mandar por lo y ahí lo conecto pero ah bueno ya lo tiró mi compañero imagínense y me pegaron de la nada y a la madre y ese tipo no me pegó y ya no me estaba viendo si el tipo que no sé ni qué leyenda era pero bueno se va para arriba vamos a ver si por lo menos le puedo conectar yo también porque yo no me voy a quedar así de que él me conecta ah bueno ahí lo conecto y viene uno está quebradísimo ahí lo conecto y para tu casa ahora te dejo acá amigo abandonado y yo me voy a la zona porque esta zona creo que si ya va ya quita mucho mucho vida eso sí ninguno de los compañeros creo que va a venir porque porque los otros compañeros iban digamos hacia los lados y este tipo se vino a los modos rango a la madre ahí estaban lo que les digo andaban separado uno por un lado y otro por otro lado y ese tipo de la nada me cayó me pegó un poco pero ni madres le funcionó así que estamos ah bueno aquí anda uno al lado y bueno va por mi compañero pero yo necesito meterme a zona y ahí no 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 a ver si por lo menos aquí le hago esta y a ver le conecto acá y si le conecto uno a los puños a ver se acerque y me está conectando él también a los puños pero te conecto y está tocadísimo si a ver si lo conecto ahí y no solo quité 13 eso no es nada ah bueno tenso su táctica ya lo persigo ya lo persigo ya lo persigo donde está eso sí me a la mano a la madre este tipo con se mueve a bueno si es que un país a ver aquí le pego y para tu casa amigo lo que les digo este tipo de seguro me está esperando en la puerta estaba esperando que alguien entra acá y lo mando para lo que alguien entra acá y lo mando para el lobby pero no le funcionó la táctica para nada bien es que una más si me iría un poco mejor para combinarla con la sentinette pero es que ah bueno aquí hay uno a ver si lo conecto no 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 ah bueno y hay en un blowhound ahí cerca ni lo viene ni notaba pero bueno aquí se va a ver si lo conecto ahí y por dentro una a ver si se la come algo así y el blowhound está poniendo ve perdón está poniendo trampas y a la madre le está poniendo mal agarré el escudo y me largo vamos de acá vamos de acá bueno ahí que hay uno que me está disparando ahí le conecto lo conecto y que le he casi quebrado ese escudo bueno creo que sí se lo quebré y mi compañero ahí lo manda en el lobby porque está demasiado tocado pero sí es un es un papá y decir que tiene unas que muy buenas y que creo que no es jugador nuevo y es de la primera del primer pase a ver ahí está si es del primer pase pero no importa y lo que les digo este equipo está costoso porque porque ya no no esperate a ver si lo conecto acá con esto y es que no me gustan las armas que tengo ahorita no y es que no mando ninguna arma de cerca a ver que se acerque un poco más y lo conecto pero yo les digo estas armas no me gustan por lo de cerca que no funcionan tan bien como otras amigos deja de muerte por favor yo quiero mandarte para el lobby a ver espérate a ver si lo conecto ahí y para tu casa lo que les digo armas de cerca esto no me funcionan yo quiero una mastiff o una arma así no no es que no no me explico eso de que eres la lifeline tú tienes que estar no sé ahí digamos apoyando atrás porque tú no eres a la madre espérate me largo me largo me largo y ha ido a otro sujeto lo peor bueno la lifeline ahí le está pegando y a ver si le conecto a ese tipo lo conecto lo conecto quebradísimo y ese tipo está más quebrado que se ve que la lifeline se mandó al otro lobby parece que sí pero lo que les digo no lo que les estaba diciendo era lo de que la lifeline en teoría tendría que ser la de apoyo de atrás no tenía que ir tan de frente y eso que yo creía que no lo iba a lograr pero se lo logramos llegar y pero sí que no llegue al otro equipo mientras no no nos vayamos tan al tirado creo que si le podemos ganar este equipo porque se está enfrentando entre dos no creo que tenga mucho tiempo sigue de calcular que le va a caer una tir parte más más yo digamos que de la nada fui a mis compañeros y esta madre se huyó espérate a ver que tiene bueno a una nada esta mala llevo de un sólido a la r 99 de una porque porque eso me puede servir más de lejos y la r 99 creo que de cerca y se me está a vea un bloqueo anda y cerca y se me está como no sé cómo esos errores de que se pega y no me gusta para nada de eso así que mejor no me quiero confiar tanto de cerca y de lejos mejor y mi equipo no se quiere acercar mucho parece y lo entiendo porque no están ni bien looteados ni nada están peor a bueno ya viene una loba se juega no hay viene la prensa lo conectó la con esta vez tocadísima me voy por ella voy por ella un solo y con la bien la mano para el lobby donde está ahí anda y está el bloco espera muy por ella primero para tirarla y se huyó esta madre pero por lo menos le acerté ahí está lo conecto quebrado el escudo y para tu casa y la conecte y falta sólo el bloco ahora ya lo tiraron hola pero yo no vi a que lo tiraron sí para el bloco falta un compañero ellos y será que ya está bien ya se está enfrentando parece que a mi compañera donde está así que no lo veo hola y está arriba a ver si lo conecto lo conecto ahí no lo puede dar los puños y bueno no puede pero bueno me llevé por lo menos la kill de la loba y lo hacemos bien tenemos un equipo de atrás y creo que mis compañeros ni lo saben pero bueno les vale madre por ese enfrentamiento vamos a quedar en medio de los dos enfrentamientos bueno ya está la vallando se lo conecto ahí le conecte a los dos pero no les quité casi ni madres a ver si conecto uno de estos no no me está pegando tengo que tirar ya un pack porque si no voy a valer madres le quebró el escudo a uno no importa no importa todavía queda bueno ahí está y un caustic a la madre ahí le conecte y mi compañero y lo manda no ahora si ahorita si tengo que por lo menos quedarme acá y tirar todo esto porque tiraron mis compañeros una termita tengo que tirar para que no se acerque pues mientras que la loba cura a mis compañeros y quieren curar al compañero ellos también a que yo le quebré los escudos y después le conecte que es el caustic a la madre ya lo revivieron no no esa madre me va a pegar me pegó esta madre es la habilidad de caustic está demasiado buena esta cosa que tira que te quita vida y te quita es que te quita de todo y es lo mejor que esta habilidad no a la madre voy a valer madre voy a valer bueno dentro para dentro y que me con el compañero y compañero ven 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 y es un miraje y él me puede ayudar con esto y mira no 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 mira no me va a ayudar pues vale madre porque no me quiere ayudar y eso que yo yo lo ayude para que no lo mandara en el lobby es que estamos viendo verdad que uno se acerque y lo con agua y viene el caustic lo conecte igual le quiero al escudo bueno creo que sí le quebré y a la madre cuando se pone por 10 ahí sí se mueve mucho la de esta mira ni tú creo que ajustar un poco eso y creo que ahí pegaría un poco mejor se movió la de esta madre vean estos puntos que me sale a la madre bueno no importa bueno ahí está uno a decir no no lo conecte ni madres y es una cura y por lo que veo y dale con ahí no me están es que me están acertando y hay uno atrás no no me van a mandar para el lobby donde está el otro tipo me está pegando atrás y o será que se huyó esta madre o qué cosa pero yo sí vi a alguien que me estaba conectando atrás porque ahí está ahí está bien lo que les digo y tiraron a la loba la loba si la voy a curar por qué porque ella me ayudó no como el miraje y sólo es uno sí porque sólo no estaba esperando así que vamos por todo no 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 metió la zona pero no importa si le quedamos tres le ganamos somos tres y él sólo es uno y es un fake aquí va a valer madres esperate ahí lo conecto y le pegué a ver si lo mando los puños y no puede no puede permitir compañeros de aquí que vengan rápido y me ayuden por favor miraja es algo por favor la loba fue la que me revivió ahora por si hubiera sido por el miraje y la valió madres que se acerca un poco más y les conecto a esos tipos de eso sí el problema de esos tipos es que tiene la ventaja de la zona ayuda a ver si le pongo y le conecte quebrado el escudo y tiene escudo rojo y dorado ahí sí estamos fregados aún ahí ya estaban si le da cierto le conecto y le quebré también me faltó un poco para quebrárselo pero a los dos ya está tocadísimo los escudos sólo tienen vida de una la tendríamos que caer pero mi equipo no sé si quiere ir de una contra ese equipo a ver si le llego yo creo que sí y al miraje ya lo tirado tan rápido y a la loba ya se van a tirar pero es que la loba si me ayudó en verdad pero ya se va a mandar al lobby a ver si lo conecta y pero ya vale madres es que son tres y los tres pegan bien y además de esos tienen escudo morado ahora tienen de todos estos tipos si imagínense no y se me está pegando ya vale madres este literal vale más buenos amos así fue como nosotros logramos subir a maestro sólo con random eso quiero que ustedes entiendan yo sólo subí con random no jugué ni con un equipo bueno ni con un equipo profesional no yo subí sólo jugando con random algo que es completamente casi que imposible porque porque los random no juegan en equipo los random juegan por aquí por allá pero bueno espero que les gustara las partidas las partidas eran muy épicas y espero que les gustara si les gustó este vídeo y quieren ver y eso va a predator con random también pues denle un like y suscríbanse mi nombre sería texamurai adiós chau chau